Quiero hacerlo como hoy ninguno, raper falsos en el desayuno Yo no alardeo, solo lo consumo, voy a ser en tu lista el numero uno Que hablen de mi ha sido inoportuno, guarda silencio que ahora es mi turno Ya no hay problemas, todos me lo fumo, voy a ser leyenda y amiguito tú no Ahora no vengas a joderme, dicen que ande con cuidado Y saben que hacen cuando me ven, se quedan todos callados Me parece genial que desve un nivel, pero para que lo has usado Esta es mi industria, que amares o angustias, al final les gusta lo que siempre hago Su grupo falso lo creen sin fin, se les da muy bien eso de mentir Explotan a raperos y a todo MC, que no estoy con ellos lo creen la shit Que maleducados eso no es así, creyeron que ahora me joderían a mi Tomen su respuesta, nunca pienso ir, su corporación nunca fue su prim No me acordaba de ustedes y creo que los eche de menos Suman la vibra, se basan en aplastar y creerse los rappers del milenio Que curioso que no puedan con grandeza y tiren su mierda a los pequeños Nunca vi una buena estructura en sus tracks, si quieren les enseño Que bueno que el señor hace tiempo me dio la mano Esta mierda no es por hacerme el niñito malo Te aplaudo por ver el lugar hasta donde has llegado Quien morirá tú o yo, lo veremos con los años En serio es tu tropa de élite, con la boca suelta son imbéciles Paren ser ser fuertes y son débiles, verás que muy pronto nos vamos a ver Sé muy bien que esto te va a doler, manchas la cultura con tu interés Piensa muy bien si vas a responder, da igual lo que digas no le escucharé Soy el nuevo king, les doy de comer, hoy los dejo kill verte a mi merced Me hace feliz, siguen a mis pies, sigo por la street, subo mi caché Ahora soy así, así moriré, soy un buen MC, real forever No vendí mi alma, hoy soy Lucifer, si todos se doblan cuando tiran hate Me molesta tu actitud, para qué ocultarlo el día que mueras tú Nadie estará llorando, eres un hijo de pu Tanto tiempo sin hablarnos, tú nunca has tolido luz propia y de la mía te estoy dando Comete tu cuento, ahora me escuchaste Sigo siendo el Z de ayer y de antes A los 21 voy a estar rompiendo parlantes Si tu rap de juguete hoy es más que desechable dock up yo Oh 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 Gracias por ver el video